Bueno, pues muy buenos a todos chavales, que tal, como estamos, volvemos aquí con un nuevo vídeo del modo carrera Vamos a empezar con el capítulo 6 hoy, vamos avanzando aquí, ojo, cuidado, que seguimos aquí en la liga básicamente Que como vemos, vamos terceros, bueno ahora lo ha quitado justo el juego, pero bueno, igual, vamos terceros Así que oye, a empezar el vídeo después de un capítulo, que no fue nada mal, porque ganamos a las palmas Sobre todo, vale, también ganamos al Sporting, creo que el Málaga era el otro, creo que sí Nos fue bastante bien el vídeo anterior y claro, pues estamos ahí en plena lucha por el ascenso directo Así que hoy, pues vamos a ver cómo se da la cosa Bueno, la verdad que para empezar, ojo, porque nos toca el español, rival directo, pero ojo, porque el plantillón que tiene no es ni medio normal Y encima fuera de casa, si conseguimos sacar, aunque sea un puntito contra esta gente, para mí ya va a ser, vamos, espectacular Además, no nos sacaría más puntos, vale, porque si nos gana, ojo, cuidado Vale, a ver, español, y que nos toca luego... ¿No debería tocar ya la Copa del Rey por estas alturas? O sea, no debería estar ya ahí el partido de Copa Pues vamos allá, contra el español, primer partido del capítulo, empezamos fuertísimo Segundo contra tercero, pero ya digo, el español tiene un plantillón y el objetivo, pues, que no nos metan 15 Así de fácil, ¿vale? Nosotros somos gente humilde, aunque no nos metan 15, me conformo Espérate que ahí va la primera, ¿eh? Melendo, relájate, por favor, que todavía es tempranito para meter un gol, ¿vale? ¿Vale? Madre mía, chaval, qué parada de Hortolá, vaya pierna metido ahí Pero el primero se venía ya en el minuto 6, ¿eh? Bastante tempranito, mira eso Que no dice Médate Milagro, pero es que vaya pieza Hortolá ahí, chaval, que salvo ya la primera Cuidado, que estamos en el minuto 18, todavía no es momento para meter gol, ¿vale? Y el español además ha perdonado un par de ellas, ¿vale? Qué buena Hortolá, madre mía Madre mía, es que he puesto dos, ¿eh? He puesto dos del español, pero es que ha perdonado ya un par de ellas más Y ojo aquí porque Kaku, que no sé quién es este hombre, se la pone a Huley Y ya está, ¿vale? En el minuto 22, si les pareció, buen minuto ya para meter el gol, para abrir la lata Y ya estaría, ¿vale? Ya estaría Podría ir perdiendo 3 a 0 ya tranquilamente, pero bueno, vamos a 1 a 0 De momento estamos en el partido Pero es que mira aquí, en el 45, al borde del descanso Monito Vargas que entra ahí, me la lía perfecta y ya está Esa no la puede parar ni Dios, ¿vale? O sea, es que me vacila Define súper bien, pues ya está 2 a 0 en el minuto 45, gol psicológico de toda la vida Imposible, si es que estoy hundido ya Estoy hundido, con este gol ya me han hundido Es que no es normal, de verdad, o sea El equipazo que tienen y cómo juegan Es que van 2 a 0, pero es que me están reventando por todos lados Vamos a ver si en la segunda parte, por lo que sea A ver si sucede algún milagro Y conseguimos meter aunque sea 1 Pero está complicada la cosa, ¿eh? Lo estoy viendo muy complicado esto De hecho, no solo no he metido gol Sino que he seguido dando pena Pero es que ojo, porque aquí Melendo me la lía Y ya está, ¿vale? En el 90, 2 a 0 Va a ser un partido tranquilito Y en el 90 dijeron, bueno, pues vamos a redondear la tarde Meter el tercero, Melendo no había metido Pues venga, que meta el chaval, que disfrute Y ya estaría, ¿vale? 3 a 0 y pa casita Mira esas estadísticas buenas ahí 0 tiros, 37% posesión Madre de Dios, chaval Qué partidazo me he pegado Lo bueno es que nos hemos quitado al mayor que al español ya de encima, ¿vale? Que son las dos plantillas más bestias, creo yo Y ahora ya lo que queda, pues no sé la verdad Si queda todavía alguna así difícil Tampoco quedan muchos partidos para acabar la primera vuelta Pero no me suena a que me quede todavía ningún otocho Y ojo porque me viene el ojeador A ver las futuras perlitas del fútbol mundial Vale, estos dos, ¿no? Este sí Diego Busto sí tiene buena pinta 16 añitos, 94 potenciales Este sí que va para dentro de una Estos dos no, estos dos para afuera Y Pomares que necesita jugar más, básicamente Lo tiene complicado, Pomares De hecho, creo que lo voy a vender la temporada que viene Cuesta un millón y pico Ese dinero no me vendía nada mal Atentos aquí Atentos a este partido Contra el Rayo Vallecano, creo que era Sí, contra el Rayo Porque se viene una montaña rosa de emociones O sea, aquí van a haber goles Bueno, la que se va a liar aquí Venimos de perder 3-0 contra el español Claro, hay que ganar Rayo Jugamos en casita Será un rival directo Porque estará por ahí arriba Pero empiezan marcando ellos, ¿vale? 0-1 Creo que fue Lemus Puede ser Sí, Lemus Que lo habrán fichado de las palmas Pues Lemus me mete el primero, ¿vale? En la primera llegada Pa' dentro De una Pero es que mira aquí Porque otra vez el Rayo Atacando Se la pone comesaña a Ulloa De nuevo comesaña Y pa' dentro otra vez En 17 minutos 0-2, ¿eh? En 17 minutos Estamos hablando Que llevo un partido Y 17 minutos de otro Y ya me han clavado 5 goles No vean las cifras En las que me estoy moviendo Este vídeo, ¿eh? Aquí en la primera parte Que yo creo que es la primera jugada De ataque que tengo En lo que va de vídeo Que se la pongo A Borjita Lazo Y con Borjita Sí que sí Que va pa' adentro 1-2 Minuto 29 De momento Estamos en el partido Sobre el bueno, ¿vale? Ya hemos hecho Más que contra el español Y estamos en el partido Así que ojo Cuidado A lo que se viene Ahora Tengo esta con Nono También Que se va solísimo Se queda delante Del portero ahí solo Pero nada Le pega al muñeco, tío La verdad que La definición del juego Mucho que desear ahí Pero tuve el 2-2 Casi al descanso Que hubiera sido espectacular Hubiera terminado Reventar al rayo Pero es que aquí Mira esto Mira que contra Que se la paso A Franzol Ahí había uno Rompiendo el fuera de juego Que no sé quién es Pero lo quiero muchísimo Y gracias a él Pues... 2-2 Así de fácil Me acaba de regalar El gol de ese chaval Tirando la línea De una forma espectacular A ver si veo Quién fue aquí Vale, gírate El 13 No, el 33 A Frank García Y a Frank García Qué grande que es ese hombre De verdad Cómo tiró la línea De verdad Me ha dado el empate Ese chaval Pero es que después De currármelo Todo el partido Pues la lío Hortolá Más o menos la para Pero claro Recho se le cae a Ullo Ahí en los pies Y nada 2-3 En el 77 Después de remar Todo el partido Y hacerlo más difícil Pues nada Cagada monumental Si es que así soy yo De verdad Así soy yo Cuando parece que todo Está controlado Pues de repente No, no está controlado Pero ojito Porque en el 84 No, no hay Hacer de la suya Por la banda Frank que le pega Y el rechace Para Bermejo Pues para adentro Para adentro Bermejo 3-3 Minuto 85 Ya lo dije Que iba a ser un partido Como Cuanto menos tenso ¿Vale? Iba a ser un partido Ojo Que iba a estar aquí La cosa chunga Pero al final 3-3 Y no veas Es lo que me ha costado Una pena Porque la verdad Que el partido Pudo haberlo ganado Ojo Madre mía Las pintas del mister Madre mía Aquí hay cada bug En el modo carrera Que no es ni medio normal Madre de Dios Bueno 3-3 Un punto Que podían haber sido 3 La verdad Que hubiera sido mucho mejor Pero yo que sé Vamos a darlo por bueno ¿Vale? Aunque venimos de perder Pero vamos a darlo por bueno Porque Rayo arriba el directo Y mira No nos recorta distancia Ni nada Así que Bien Y por si les interesa Ver el sorteo de Champions Pues ahí lo llevan ¿Vale? Ahí lo tienen Bien fresquito Recién sorteado Recién sacadas Las bolas del cuenco Pues ahí está Mancho está bien Este de Atlético Madrid Ojo Cuidado a esa Ni tan mal No veo al Barça por ahí No lo veo Madre mía A saber dónde estarán Y vamos a continuar Un poquito Contra el Albacete Ojo Cuidado Mira Vamos en cuartos 40 puntos A 7 del ascenso directo Madre de Dios Chaval A 7 puntos Claro que el Espanyol Va ahí con 48 También líder Que es inalcanzable Voy a hacer un par de cambios Para este partido Porque se supone Que es miércoles Y el domingo Nos tocaría jugar otra vez Contra el Leganés encima Así que vamos a ir A Albacete Con un par de cambios Para que los chavales Descansen Y lleguen bien Contra el Leganés Que es el que importa Pues vamos allá A ganar el primer partido Del vídeo Yo creo que el tercero Es el partido correcto Ya para ganarlo ¿No? Después de que nos hayan metido 3 el Espanyol Y 3 El Rayo Vallecano Yo creo que ahora Al Albacete Pues toca meterle nosotros 3 o 4 a ellos ¿No? Para compensar un poco Ganar los 3 puntitos Y enderezar esto Mira el de Martio Manolito Míralo Esa es Venga Manolito Te lo llevas Te lo llevas a rollo Esa es Que buena Dios chaval Lo vi dentro Vale, vale, vale Empezamos bien Vale, empezamos mejor Que los otros partidos Esto es buena señal Madre mía ¿Dónde la puso? Que golpeo Y el Albacete Y el Albacete Que iba a tener Esta en el minuto 19 Manu Fuster Que lo dejó solísimo Y de fin de pie Vale, o sea Le hice el pase Y yo le dije Mira chaval Pasa por aquí Mete gol Mete gol Vale, ya que está jugando En casa Pues oye Pues yo que sé Mete tu golito Y todos contentos Y yo estaría Vale, el Albacete Se pone por delante Otra vez Otro partido Que empiezo perdiendo Minuto 33 Aquí que tengo yo Otra jugada de ataque Con Manolito Que se vuelve Y da rollo En velocidad Pero sin despeinarse Vamos Y aquí que llego Pero me lío La pongo atrás Y no consigo llegar Vale, o sea Esto ha sido Lo mejor a nivel ofensivo Que he tenido en el partido Pero es que mira esto Porque Ortuño entra Le vuelve a hacer el pasillito Y la pisa ahí Por un lado Para otro La arrastra Se va bien Mira, toma Para adentro 2 a 0 Ortuño De repente Parece Pelé Es lo que hay Vale, es lo que hay Parece Pelé Arrastrando la pelotita Definiendo súper bien Pues nada 2 a 0 Que me llevo Está haciendo esto Brutal a nivel defensivo Hoy Está haciendo una desgracia Y está aquí Que me dejan Todo el espacio del mundo Con Sarfino Gracias por cierto Por dejarme todo ese espacio Y mira aquí Con Manolito Que ya le tocaba Lo he intentado Varias veces Este partido Pues ahora sí 2 a 1 Gol de Manolito Que no quiere coger la pelota Por cierto Coge la pelota Manolo No, no la coge Pues nada 2 a 1 Y nos metemos en el partido Pero que hacemos Cuando nos metemos en el partido Pues volver a liarla Mano Fuster Se la pone a Ortuño Y para adentro 3 a 1 ¿Vale? Que el Albacete Tuvo ahí mínimos indicios De que iba a sufrir Pues solventado Del tirón 3 a 1 Otra vez a Ortuño Y nada Ya estaría Pero ahí no iba a quedar la cosa Porque mira aquí Ortuño otra vez Se la pone a Liberto Y Liberto Pues para adentro 4 a 1 En el 86 Con 3 no le valía El Ortuño me ha hecho el lío De mi vida De verdad O sea Se ha hecho probablemente El mejor partido de su vida El tío Y tan tranquilo Como no Contra mí ¿Sabes? O sea Contra mí La gente parece pelea últimamente Y si sacamos cuenta Me han metido 3 goles el Español 3 goles el Rayo Y 4 al Albacete O sea Madre de Dios La de goles que me están metiendo Este capítulo No es ni medio normal Yo creo que estoy batiendo Récords personales Yo creo que estoy batiendo récords Porque es que Me han metido muchos goles hoy Y antes de ir al último partido Que me llega ya El típico mensajito este Cuando ya está llegando Enero De jugadores que acaban Contratos Y todo eso Y tengo varios que acaban Contratos Pero de momento voy a renovar La que más me interesa Que es a Borja Lazo Que ya el FIFA pasado Lo fui dejando Lo fui posponiendo Y al final No quiso renovar el chaval Y ahora mismo es de Probablemente el jugador Más importante del equipo Así que vamos a renovarlo Quitarnos esto de encima Y ya los demás Ya iremos viendo Los próximos vídeos Pero de momento El que quiero renovar Es a Borja Que renovó Y ya quitarmelo de encima Ya las preocupaciones Ya no hay Ya he renovado a Borja Que es el que quiero Ya luego veremos Hortolá Cacabache Todo eso Y vamos ya Con el último partido Del vídeo Contra el Leganés Después de 3 derrotas Bueno no 2 derrotas y un empate Cuidado Cuidado Que he sumado un punto He sumado un puntito Vamos contra el Leganés Que también es un rival Complicado Está por ahí arriba También Jugamos en casa Yo creo que ya toca ganar Después de 3 partidos Dando vergüenza ajena Yo creo que ya toca Vale Bernabé Venga El 90 ritmo Ese bien bueno Mira eso No lo coge No lo coge Gustin No lo coge Que buena Madre mía Que me acaba de sacar El portero Que me acaba de sacar El portero Si es que yo tengo Las mías Y no las meto Y yo si Y es que así me va Vale buena Vale bien 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 Tenía que llegar Francisco Para solventar esto Primer gol que mete Este vídeo creo No lo sé Pero yo creo que sí Que es el primero Ni tan mal 1-0 Nos ponemos por delante Por primera vez En este vídeo Eso es buena señal Vamos ahora a mantener La ventaja como sea Venga Javi La lías Esa es Vamos que buena Que buena Venga Venga Borja Para la renovación Para celebrarlo Vale No Soy tonto tío Si es que cuando saco La minusvalia mental A pasear Vamos a ver ¿Por qué la piqué ahí? ¿Alguien me lo puede explicar? La gana de Javi Esa es Qué buena Vale Borja Esa es Vamos tío Vamos Giovanni Qué buena chaval 2-0 Vale bien Va la cosa bien encaminada 2-0 Minuto 24 Yo creo Que este partido Muy mal se nos tiene que dar Para que se nos escape ¿No? O sea 2-0 en el 24 Vamos a no ser unos desgraciados Por una vez Qué buena Borja Qué bien Madre mía Cómo vio a Shashu ahí Mira este también Cómo corres Es que los estoy reventando Sentenciamos Sentenciamos Uy que la vi dentro Uy que la vi dentro Chaval Qué pena Buah Para cerrar la primera parte Hubiera sido espectacular Este gol Ese O sea La de Borja Lazo La picadita esa dio pena Pero esta es que la vi dentro Por qué poco tú Tenía el golazo del capítulo ahí Mira Bernabé Y otra vez en velocidad Con Gakus Y es que no llega Gakus No llega Madre mía Te lo come Bernabé Te lo come Esa es Esa es Qué golazo Qué golazo chaval Madre mía Dónde la puso ¿Ves? Y esta vez no es guarreado Tenía ahí No sé si era a Fransol O a quién era Para pasársela Para hacer la guarra Y asegurar el gol Pues no He decidido definir Por todas las cuadras Visto Y con Bernabé Que como lateral No creo que tenga un buen tiro Pero ahí está 3 a 0 Y por fin ganó un partido A menos mal Y portería 0 Creo que es la tercera De esta temporada Portería 0 Para acabar el vídeo Ha estado bien Lo único que Todo lo demás Ha estado muy mal O sea Esas derrotas Ese empate Me han metido goles Por todos lados Bueno bueno Un jaleo de vídeo Que no es medio normal De verdad Con lo bien que lo había dejado En el anterior tío Ahora el ascenso directo Se me escapa seguro Un montón Tendremos que ver el próximo vídeo Cómo vamos a hacer la clasificación Pero creo que sí Que la he liado bastante Creo que se me han escapado Mucho los de arriba Pero bueno yo que sé Cerramos el vídeo bien Y nada Lo de siempre Espero que les haya gustado el vídeo Si ha sido así Pues tengan un buen like Compartan y suscríbanse Que no pasa absolutamente Nada por hacerlo Que por cierto Hemos llegado a 600 suscriptores No me había acordado de decirlo Pero hemos llegado a 600 Así que nada Muchas gracias Por supuesto Y sigan suscribiéndose A ver si llegamos a 700 Bueno en fin Pues eso Que nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!